Tienes un día de algo extraño, sería una tontería explicar lo que me ha pasado Si yo ya tengo el resultado que lo único trascendental más transcendente Es bonito lo original, no es feo, lo diferente, que el odio es más fuerte Cuando hay una causa, un holocausto es provocado, solo descansa quien vive en pausa Musa de todos mis actos opacos, negros actos acusados, homicidio de segundo grado Doña reina de su país, estancia de descanso, homofúrica aguda con un esclavo bastante manso A veces me amanso tanto el coco que me autocoprofagio, debería sentir honor pero es que me jode tanto el plagio Capitán García, fantasma de las pantallas, sé que donde vaya estará la sensación rara Me trae y acumulo, de ciertos profanismos, junto al caos y mi perro trajimos el cataclismo Y ahora está el mismísimo, papá me reza y perdona, si pierdo la vergüenza, ahora desprendo una roma De incierto no soy bulímica, soy piromana, quizá un poco cerda pero solo le pasa a más de la mitad de la raza humana A más de la mitad de la raza humana A más de la mitad, a más de la mitad, a más de la mitad de la raza humana A más versión, antipatía, enemistad, que podemos cambiar pa' que todo no sea una mierda Capaz de crear la guerra y la paz, tan solo con un canuto de mierda A más versión, antipatía, enemistad, que podemos cambiar pa' que todo no sea una mierda Capaz de crear la guerra y la paz, tan solo con un canuto de mierda Que el tiempo me consume, tanto que me dicen, deja que fume, que me lo cruzpo Nací del crepúsculo, de un minúsculo átomo, ácaro Así crecieron mis ánimos con descaro, sé que el tiempo es demasiado caro Y que no tengo dinero, ni amigos Solo tengo un perro, un cuaderno y no me siento sola cuando escribo El único momento en el que me puedo sentir más grande, enorme En la calle no estoy conforme, yendo de uniforme Algunas formas son mejores, otras te llevan a lo peor Se levanta el ánimo, solo con una canción hardcore Señor, como describo ya esta joya Por fuera soy calor, frío, odio y amor Por dentro es solo euforia 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 Animal, versión, antipatía, enemistad Que podemos cambiar pa' que todo no sea una mierda Capaz de crear la guerra y la paz, tan solo con un canuto de mierda Animal, versión, antipatía, enemistad Que podemos cambiar pa' que todo no sea una mierda Capaz de crear la guerra y la paz, tan solo con un canuto de mierda Que no nace mal a las personas, se hacen según sus actos Estas balas hacen pactos con el libro cuando lo veo todo opaco Cual calor ser que deforma la realidad del ser Conseguir ese estado un momento propicio Solo me apetece saber que merece el tiempo Por robarme los días, porque merezco eso yo Por mis fantasías, son novelas tardías de arpías y arpones No puedes ir por el mundo destrozando con corazones Son colores que mejoran las historias Esta tarántula, ayer mi mundo fue una mierda Pero es que hoy todo me va de fábula Y es que hoy todo me va de fábula Y hoy todo me va de fábula Hay ánima versión, antipatía, enemistad Que podemos cambiar pa' que todo no sea una mierda Capaz de crear la guerra y la paz, tan solo con un canuto de mierda Tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, tan solo con un canuto de mierda Enfloridos desengaños y ansias de nueva vida, nuevos años Nosotros divagamos, la tristeza golpea el tic-tac del rock cuando todos callamos Cuando todos callamos Cuando todos callamos Cuando todos callamos Cuando todos callamos